A uno ya no le consuela demasiado que le tilden o le califiquen de socio estratégico o socio preminente si luego no va acompañado de hechos. Y estamos un poquito mosqueados. ¿Para qué le voy a mentir? Estamos un poquito mosqueados porque a la hora de preparar las enmiendas para este presupuesto hemos hecho un repaso de los compromisos anteriores y del grado de cumplimiento de compromisos anteriores firmados hace dos años y hace un año con el presidente Sánchez en el primer gobierno y después en este gobierno de coalición y el grado de cumplimiento deja mucho que desear de aquellos acuerdos. Entonces, si acordamos cosas, tendemos la mano, firmamos, decimos que tenemos voluntad política pero luego los acuerdos con Euskadi y los acuerdos con el PNV se pierden o cogen polvo en la mesa de los ministerios y nadie mueve los expedientes y las cosas no se hacen y los pasos a nivel siguen estando en nuestras carreteras y si el tren de alta velocidad va al trantrán, en vez de ser de alta velocidad será el tren porque la obra no, bueno, pues esas cosas nos ponen la mosca detrás de la oreja.